Gracias a todos por lo que nos presentan el título. Sin más, muchas gracias de nuevo y adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto para mí estar presentando esta charla. La verdad que agradecerle a la organización por seleccionarme y por tener esta posibilidad de contarle un poco de qué va todo esto relacionado a temas más técnicos. Créanme que no es fácil hablar de desarrollo para un grupo de testers que sé que van a terminar apreciando un poco de qué va esto. Señores, yo soy Aldo Fernández. Trabajo como Technical Architect para Salesforce, aunque en el fondo, en mi corazón, yo soy un desarrollador. No sé si más de uno se ha identificado con eso, pero bueno. Yo soy desarrollador y me gusta todo lo que sea referido al desarrollo y a la construcción de aplicaciones. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de un poco de la plataforma de Salesforce, de qué es Salesforce. Estoy seguro que muchos están viéndolo por primera vez. Vamos a hablar un poco de test-driven development, que me imagino que todos están familiarizados. Y si no, los vamos a introducir. Vamos a contarle cómo es un proceso de desarrollo de software utilizando esta técnica. Vamos a mostrarle un poquito de cómo es con código real. Vamos a hablar de Apex, que Apex es el lenguaje de programación que tenemos en Salesforce, que es muy parecido a lo que vendría a ser Java o C Sharp. Los beneficios que tienen y los desafíos que presenta esta técnica de desarrollar software. Así que vamos a empezar con, ¿qué es Salesforce? Entonces, les voy a preguntar a todos ustedes, ¿quién alguna vez sintió la palabra Salesforce? Levanten la mano, por favor. Bueno, eso más de lo que esperabas. Bueno, perfecto. Ahora, de los que sintieron, ¿quién trabajó con Salesforce? Perfecto, allá la barra de Salesforce. Vamos, muchachos, todavía. Bueno, Salesforce, para los que no saben qué es, es una plataforma, ¿sí? Es conocida desde el año 99 como un CRM a demanda. ¿Qué es un CRM a demanda? Simplemente es el concepto de software as a service. Software as a service significa que yo, si quiero contratar una solución de un CRM, no necesariamente tengo que disponer de toda la infraestructura que un CRM típico o cualquier aplicación empresarial puede necesitar, ¿sí? Administrador de base de datos, equipo de programación, equipo de infraestructura, equipo de networking. Todo ese costo que está asociado a una solución típica empresarial, esta gente de Salesforce me la da, ¿sí? Entonces, yo lo único que hago es pago licencias por usuario por mes y me olvido de todo el tema de infraestructura, de sacar backups de la base de datos, poner el último parche en el application server, etcétera. Entonces, esta gente en el año 99 construyó un CRM a demanda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Todo esto que acabo de explicarle, que simplemente generaba un impacto a nivel económico de cómo se enfrenta una solución de este tipo. Salesforce creció y se transformó en una plataforma. Una plataforma en la cual se puede construir cualquier tipo de software o más o menos cualquier tipo de software, si no nos ponemos muy filosos, ¿sí? ¿Cómo es el tema? Bueno, ellos nos dan la plataforma y nosotros construimos ahí la solución que queremos construir, ¿sí? Y nos olvidamos de todos los detalles estos de infraestructura, de implementación y nos enfocamos directamente en la idea que queremos, la solución que queremos implementar. Entonces, Salesforce, para los que nunca lo vieron, se puede parecer mucho a lo que acá criollamente es GeneXus, ¿sí? GeneXus es una plataforma, perdón, Villa, si estoy equivocándome, es una plataforma declarativa, que uno tiene lo que le llaman la knowledge base, la KB, en la cual uno define los procesos, los modelos de datos, y bueno, eso después se ejecute y pasan cosas. En Salesforce sucede algo similar. No tenemos una KB, pero tenemos algo llamado la metadata, ¿sí? La metadata simplemente es toda esa definición de procesos, de objetos, de campos, todo el modelado del negocio se modela a través de esa metadata. Y esa metadata uno la puede colocar en la plataforma y funcionan las maravillas. Y el concepto más interesante que tiene este es que uno todo esto lo hace de forma declarativa, no necesita saber programar, ¿sí? No necesita tener noción de HTML para definir una interfaz visual, no necesita uno saber SQL para definir un modelo de datos y una relación entre dos objetos determinados. Entonces, esa ventaja que permite establecer los procesos de forma declarativa hacen que salir a la calle con un producto terminado sea muchísimo más rápido que un enfoque tradicional de programación. Entonces, todo esto permite que la plataforma sea bastante novedosa y bastante buscada por ciertas empresas que necesitan salir al mercado con una solución de forma rápida. Entonces, este enfoque es el más novedoso. O sea, va en contraposición de lo tradicional, que era toda la parte de infraestructura y todo lo demás. Con esto se sale mucho más rápido al mercado. La plataforma también tiene, aparte de la parte declarativa, ¿sí? Tiene la parte programática, ¿no? La parte de uno empieza a escribir código y se puede comunicar con la plataforma o a través de todas las APIs que hay. Hay un montón de APIs. Hay un montón de maneras de poder disparar procesos, consumir datos, generar datos. Entonces, tenemos tres partes en la plataforma que podemos acceder a nivel de programación. Una es a través de las APIs, que ya les había comentado. La otra es a través de Apex, ¿sí? Que es el lenguaje de programación, que prácticamente puede ejecutar cualquier tipo de lógica de negocio y es asociada a cualquier evento, ya sea datos o web services o prácticamente lo que sea. Cualquier botón que tengas en la interfaz, se puede ejecutar parte de este código. Y después, lo más reciente, tenemos una cuestión que se llama Lightning Components, que es toda la parte de Javascript. Está muy de moda y está llegando a la plataforma. Así que, si están metidos en el tema de Javascript, es un muy lindo momento para entrar en este mundo. Como último detalle para cerrar la idea de lo que es Salesforce, les recomiendo que entren en esta URL, es www.saleforce.com forward slash trailer head. Que, bueno, ahí tienen un montón de cursos y quieren aprender de la plataforma. Es gratis todo. Se los bajan, hacen los cursos. Está bueno, está reinteractivo. Entonces, les puede dar un puntapié inicial para arrancar en la plataforma. Y después lo otro, aquel sitio Wisdu, que es el grupo de desarrolladores de Salesforce Uruguay, en el cual estoy encargado de hacer reuniones mensuales. Y bueno, la semana que viene tenemos una de Javascript, así que si están interesados o quieren aprender más de la plataforma, ingresen al sitio y ahí van a encontrar los detalles del meetup. Bueno, ¿qué es Apex? Bueno, Apex es lo que les decía, y acá vamos a poner un poco de aceleración porque ya estoy en seis minutos. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, está basado en Java y en C Sharp, está fuertemente tipado. Las cosas que uno espera en un lenguaje empresarial, mucho más cargado de verborragia que los lenguajes como Ruby o Python, que son más livianos. Y bueno, la diferencia que tiene es que es ejecutado en las nubes, es ejecutado en una plataforma multitenant. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo yo la instancia de escribir el código y probarlo en mi computadora. No, lo tengo que subir a la nube y ejecutarlo allá y de esa forma poder tener la respuesta de lo que quiero hacer con ese código. Lo que les decía que implementa la lógica de negocios en distintas partes de la plataforma y tiene un framework ya incorporado de testing. Cosa que es muy buena y la verdad que ya esté incorporado en el lenguaje es una gran ventaja. Una de las particularidades que tiene la plataforma es que todo código de producción, todo código que pertenezca a una metadata, digamos, tiene que tener un 75% de código de cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Que el código tiene que estar testeado. Si no, no pasa producción. Es una regla que parece un poco odiosa, pero tiene sus razones y yo la verdad que la apoyo mucho. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es TDD, qué es Test Driven Development. Bueno, básicamente se refiere a una actividad, es un estilo de programación en el cual hay tres tareas que se entrelazan y suceden prácticamente en simultáneo. A veces puede ser una antes que otra después. Código, primero que nada. La codificación del código mismo, de lo que queremos implementar. La parte del testing, que toma la forma de unit test. Y después la otra parte es la parte de diseño, de refactoring. ¿Todos saben lo que es refactoring? ¿Refactoring? ¿Sí? Refactoring simplemente es volver a revisitar el código, mejorarlo, hacerle cambios y que el resultado siga siendo el mismo. Eso básicamente he explicado de refactoring. Bueno, ¿qué es TDD? ¿Todos sintieron hablar de TDD alguna vez acá? ¿Sí? Bueno, TDD, si uno busca una definición en internet, puede decir que, bueno, TDD es una forma de desarrollar software donde los tests se escriben antes que el código funcional. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. Pero no, no, no lo es todo. ¿Vieron esta película? ¿2001? Bueno, si no la vieron, véanla porque es una gran película. Pero si yo les digo que 2001 es una película que va de una computadora en una nave espacial que quiere asesinar a toda su tripulación, les estoy contando la mitad de la película. ¿Sí? En realidad, TDD es una técnica que utiliza test unitarios para guiar el diseño del software forzando a desacoplar sus dependencias. Esta parte, esta última parte, es lo que diferencia de un desarrollador más extremo, de, bueno, de algo más convencional. Desacoplar las dependencias. ¿Qué es esto? Ahora lo vamos a ver cuando ponga el ejemplo. Pero vamos a explicar cómo es un proceso de trabajar con este enfoque de programación. Primero comenzamos por escribir un test, ¿sí? Luego ejecutamos todos los tests. Obviamente el que acabamos de escribir va a fallar. Entonces escribimos algo de código para poder hacer funcionar, para poder pasar ese test. Ejecutamos nuevamente y si tenemos éxito, hacemos un refactor. ¿Qué es un refactor? Mejoramos el código que escribimos para pasar ese test. Quiere decir que nosotros estamos yendo siempre contra el testing. El test es el que nos va a determinar, nos va a guiar en nuestro desarrollo. Y obviamente repetir el paso uno para continuar en el proceso de mejora. Ese es el ciclo que tenemos ahí, ¿no? Uno escribe el test, escribe el test, pasa el test, lo mejora y vuelve a repetir el ciclo hasta que consiga un producto determinado y bastante refinado. Esta es la imagen que utilizamos nosotros los desarrolladores con los colores y los códigos de colores para ver en qué etapa estamos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo creo que ya la manejan con mucha soltura es la diferencia entre test unitario y test de integración. Básicamente la diferencia que hay entre el test unitario y el test de integración es el alcance y el foco donde está ubicado el test. En el test unitario, el foco está colocado en una porción muy chica de código y que trata de evaluar ese código. Todas las dependencias de código, todos los códigos que no estén en esa clase o en ese conjunto que voy a testear, no debería estar evaluado. Entonces, el test unitario evalúa algo muy concreto y que no necesita dependencias, no necesita de alguien más para poder ser evaluado. A diferencia del test de integración, en el cual, bueno, se testea todo en función, en una forma mucho más holística o en una forma mucho más global, que es, yo evalúo cómo se comunican los distintos componentes entre sí. Son dos enfoques distintos, pero recuerden, acá estamos sobre test unitario. Entonces, vamos a definir un test, un caso de negocio en Apex, ¿sí? Entonces, yo defino una álgebra, álgebra de Aldo, es un simple ejemplo. Quedan dos números, dos enteros, A, B. El resultado de la operación sum es A más B. Bien simple, ¿no? Si uno, ambos, los números son nulos, entonces hay que tratarlos como cero. Entonces, el ejemplo, A, sum, dos de tres es igual a cinco, sum dos de nul, dos, nul, nul, cero. ¿Sí? Bueno, bien, entonces, ese es mi caso de negocio que yo tengo que implementar. Ahora, si vamos a hacer lo que predicamos, vamos a empezar por el testing. Entonces, yo lo primero que hago es crear una clase de test. ¿Sí? Que se ve, si alguno sabe programar Java, más o menos esto es un código bastante fácil de seguir. En el cual, bueno, yo primero que nada defino, bueno, defino mi clase Algebra Services, ¿no? En el cual yo voy a implementar la lógica, defino una operación sum, le paso los parámetros dos, tres. Y acá tengo el hacer de evaluación en el cual digo, bueno, el resultado que espero es cinco. Resulte es el que guarda el resultado real. Y bueno, en caso de no suceder esto, me lanza este mensaje. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es voy a crear la clase Algebra Services que implemente esto. En primera instancia lo que voy a hacer es simplemente definir la asignatura, sum, íntegra, ap, y retornar un valor nul. Si yo ejecuto esto, lo que va a suceder es que me va a saltar una excepción, que es esta de acá abajo, que me dice, eh, mirá, dos más tres tendría que ser cinco, algo estuvo mal, esperaba cinco y me estás devolviendo a nul. Nul por este nul que le puse acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es, pif, modifico allá el Algebra Services, ejecuto de vuelta y voy a tener un success, que es lo que todo desarrollador espera tener. Y bueno, y de esa forma esto es la parte de testeo sobre una clase en particular. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer a continuación? Debería continuar iterando sobre la misma clase. Es decir, ¿vieron la especificación que yo tenía? Bueno, este es mi caso de prueba, el caso feliz, digámosle de alguna forma. Y allá tengo otro en el cual, bueno, le estoy pasando dos coma nul y bueno, y acá tengo que evaluar que el resultado sea este. Y así sucesivamente tengo que seguir repitiendo el proceso de mejorar mi código para que cumpla con la especificación. ¿Sí? Ahora, la parte interesante, ¿no? ¿Qué sucede si hay dependencias en otras clases o en otros componentes? Entonces, volviendo al ejemplo que estábamos planteando en Apex. Yo tengo esta aplicación mobile, ¿sí? Que es un formulario que toma dos valores, A, B y el resultado. Cada vez que aprieta el botoncito Zoom, se realizará la suma, la operación respectiva. Y esto en Salesforce se implementa a través de un patrón MBC clásico, en el cual tenemos una página que se llama Algebra. Tenemos un controller que se encarga de toda la parte de validación de esa página. Y tenemos la clase que acabamos de crear que se llama Algebra Services. ¿Sí? ¿Qué? Es aquella. Ahí va. Y que esta clase tiene, en realidad, Algebra Control es la que tiene la dependencia porque para poder cumplir con su propósito, tiene que utilizar la clase Algebra Services. Entonces, aquí es donde tenemos la dependencia. Entonces, ¿cómo testeamos Algebra Services? Creo que lo acabamos de hacer y se ve bastante claro cómo es porque Algebra Services no depende de nadie para testear. Ahora, si yo voy a escribir el código de Algebra Controller, sí voy a tener una dependencia que es sobre esta clase. Entonces, ¿cómo enfocamos esa parte? Es lo que vamos a discutir ahora. De vuelta. Primero construyo el test case del controller. ¿Sí? Que básicamente estoy definiendo un controller nuevo. ¿Sí? Le paso los dos valores. Num A, num B, 2,3. Y llamo la operación doZoom. Y bueno, y esto me debería guardar el resultado en esta variable y debería ser 5. Pero yo, haciendo este enfoque, lo que estoy haciendo, no estoy testeando de forma unitaria la clase control. Estoy testeando controller y estoy testeando la otra clase de Algebra Services. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? ¿Ven? Yo tengo el controller. ¿Sí? Entonces, en el controller con el método doZoom, lo que hacemos es, llamamos Algebra Services y acá está la dependencia. Esta es la dependencia que queremos eliminar. Ahora, como desarrolladores, ¿cómo uno puede eliminar esa dependencia? Bueno, viene un concepto que es Dependency Injection. Traducción literal ya Inyección de Dependencia. Y creo que el nombre es ideal para explicar qué es lo que vamos a hacer. En el mundo del desarrollo, este concepto está súper sobrevaluado. ¿Sí? Hay mucha gente que le escapa a esto. No sé por qué razón es. Capaz que puede tener un nombre medio complicado. Pero créanme que es algo que vale la pena aprenderlo y va a ser la diferencia entre un buen desarrollador y un buen desarrollador. Entonces, Dependency Injection, que es un patrón de desarrollo. Bueno, Fowler creo que lo escribió en el 2004, pero creo que viene de mucho antes. Entonces, si utilizamos esta técnica de Dependency Injection, ¿qué es lo que va a suceder? Yo primero voy a definir acá abajo una interfaz. Acá los conceptos de promoción orientada a objetos, polimorfismo, herencia, son básicos. Así que si no los tienen, repásenlos y después vuelvan a visitar esto porque está bueno. Entonces, primero define una interfaz, álgebra y álgebra services, que define simplemente la asignatura de qué es lo que voy a hacer. Y después define la clase álgebra services, que es la que implementa esa interfaz. Esto es lo que estuvimos haciendo hoy. Simplemente decimos que implementa esta interfaz. Entonces, tenemos nuestro controller y acá es donde viene la magia, donde todos los desarrolladores se marean y se hunden. Pero yo se los explico muy claramente. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un atributo en la clase controller que sea privado y que sea una instancia de iÁlgebra services. O sea, voy a instanciar a alguien, un objeto real que implemente esa interfaz. Entonces, lo que yo voy a hacer acá en el constructor, voy a crear el constructor por defecto y le voy a decir, mira, por defecto si yo no te paso nada en el constructor, vos utiliza la clase new álgebra services, la clase, perdón, álgebra services, que es esta de acá abajo. Si yo no le digo nada, usa esta, que es la que vamos a utilizar en tiempo de ejecución. Ahora, presten atención a esta otra línea, que es el constructor en el cual yo le estoy inyectando la dependencia. Esto simplemente es injection dependency. Le estoy inyectando la dependencia justamente porque es la que voy a utilizar más adelante para invocar la operación de suma. Entonces, bueno, esa es la parte del controller que ya está definido y que, bueno, la pregunta ahora es cómo testeamos esto. Entonces, recuerden, tenemos el controller por acá y acá abajo lo que vamos a hacer es, vamos a crear una clase que se llama álgebra services tab. Cuando ustedes vean que alguien dice, no, hay que hacer un tab, hay que hacer un mock. Bueno, a nivel de desarrollador es esto. Lo único que hacemos es implementamos la interfaz y álgebra services con el método sum integer ab y le vamos a retornar un valor. Este valor de acá, yo se lo puedo setear desde acá. Quiere decir que esta clase no va a implementar, o sea, no va a ser la lógica de álgebra services, sino que simplemente yo voy a setearle el valor que estoy esperando como respuesta. Entonces, en mi clase de testeo, lo que voy a hacer es, bueno, vienen las dos partes bien interesantes. Primero que nada, yo defino mi tab, y le estoy definiendo, como decimos los programadores, de pesado, el valor que yo estoy esperando, 5. Entonces, y acá es donde viene la magia, donde es la besa, yo estoy inyectando la dependencia. Esta clase que está acá, como implementa álgebra services, yo la puedo colocar en el constructor. Entonces, de esta forma, yo continúo con toda la ejecución. Estoy haciendo una evaluación del controller, pero a nivel unitario. Yo no estoy evaluando qué es lo que hace álgebra services, sino que estoy evaluando simplemente el comportamiento de ese control, que en definitiva es lo que estoy buscando. Bueno, después continuar con la prueba es bastante trivial, y continúa normalmente la ejecución. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Esto directamente obliga a tener un buen diseño, una buena arquitectura en lo que es el diseño de clases, y el diseño de la parte de implementación. Obviamente, al tener tan segmentadas todas las cosas y identificadas dónde están sucediendo cada cosa, uno reduce el tiempo de buscar lo que es el origen del bug. Porque ya se sabe, ya sabe quién tiene la responsabilidad de qué cosa, entonces es mucho más fácil detectar ese tipo de detalles. Después, se crea una especificación detallada de cada feature. Claramente, al tener todo desarmado, uno ya sabe de quién depende y quién no depende, qué responsabilidad tiene cada uno de los componentes, entonces se arma una especificación mucho más detallada de la implementación. Esto es una cosa que está muy buena, que como desarrolladores les digo, es verdad, se escribe código más corto y menos complejo. ¿Por qué es esto? Porque la complejidad, parte de esa complejidad, ustedes la están derivando en todo este manejo de clases. Entonces, el código es más simple, es más legible, y bueno, es una de las cosas que todos queremos, no tener código menos complejo, dominar la complejidad es bastante difícil, esta es una forma de realizarlo. Lo otro, feedback inmediato de dónde se rompieron las cosas. ¿Qué pasó? ¿Se rompió una clase? Bueno, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, tenemos un feedback mucho más rápido y podemos identificar dónde es que se rompió algo o dónde falló algo. Obviamente, aumenta el código de cobertura por efecto secundario, ¿no? Que estamos haciendo la ejecución de todo. Y, bueno, después nos obliga a mantener las cosas simples. Keep it simple, stupid. ¿No? Es algo muy deseable también. No necesitamos implementar algo muy grande cuando en realidad tenemos que implementar simplemente una lógica de negocio que haga, bueno, en este caso era una suma de dos números, pero no necesitamos hacer algo muy complejo. Entonces, incentiva al desarrollador a mantener las cosas lo más simple posible. Otro de los efectos también es que los test ejecuta más rápido. Claro, no tengo dependencia, la estoy simulando las dependencias. Entonces, un acceso a una base de datos, por ejemplo, yo lo puedo simular a través de un stab, un mock, y, bueno, entonces no tengo necesidad de impactar la base de datos, entonces los test van a correr más rápido, cosa que es muy deseable porque los queremos correr seguidos. Entonces, los desafíos que presenta todo esto, que está bárbaro, como nivel de desarrollo, les digo que está buenísimo, pero la curva de aprendizaje es complicada. Es complicada porque todos estos conceptos normalmente no se manejan en los ámbitos de desarrollo más convencionales. Entonces, puede haber un desafío en la parte de tratar de demostrar cómo funciona esto. Después lo otro, que es, esta es mi favorita, es el costo de implementar esto, obviamente hay más horas de desarrollo, contra lo que es el budget del proyecto. Una vez uno tiene un proyecto que termina con tantas horas, bueno, introducir esto es más complicado. La otra, la contraparte del punto anterior, es cómo yo le explico a mi jefe, a mi jerarquía, mirá, vamos a usar TDD porque, bueno, es mejor, el software va a ser más estable, pero, bueno, ¿cuál es el beneficio que tiene la empresa al implementar ese tipo de prácticas? Es difícil convencer a las jerarquías. Bueno, después está la parte de conceptos técnicos que son un poco avanzados, Dependency Injection y Mocking, que ya los discutimos, problemas culturales de los equipos, esto pasa en las mejores casas, cuando a vos le caes a un equipo y le decís, vamos a hacerte DDD, te miran, no, macho, no, acá no, vamos a escribir el código, el testing que lo haga la gente de testing y listo y otra cosa. No es así. Y después otro que sí es complicado, que es cómo manejar los frecuentes cambios de los requerimientos. Porque no se olviden, estamos implementando algo que está estático, más o menos, pero es complicado seguirle el ritmo a todo esto. Señores, les dejé en la transparencia anterior un montón de resources para que si quieren investigar. Tengo que decirles muchísimas gracias por todo esto. Y bueno, si quieren averiguar más de la parte de Salesforce, los espero con muchísimo gusto en el grupo de Salesforce, en el Meetup. Así que de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Gracias.